¿Qué es la línea de investigación en la cual yo estoy inmerso? Bueno, la línea de investigación en la cual yo estoy inmerso es lo que se conoce como inteligencia computacional. Inteligencia computacional, muy brevemente hablando, es el uso de distintos algoritmos, técnicas y modelos matemáticos que permiten, de alguna forma, emular el razonamiento humano, pero a nivel de los computadores, sin pretender de ninguna manera crear inteligencia artificial o cosas por el estilo. Esas técnicas, esas diferentes técnicas que podemos usar, como las redes neuronales, support vector machines y otras herramientas, nosotros las aplicamos en distintas áreas. Entonces, nuestro acento, diría yo, está más bien en las aplicaciones. No estamos haciendo investigación dedicada a aportar conocimiento nuevo en esas técnicas, sino que más bien nuestra investigación apunta a utilizar lo último que se está haciendo en ellas para poder desarrollar, entonces, algunas aplicaciones en ámbitos diversos, como ahora último estamos trabajando mucho en minería, porque Chile es un país minero, pero anteriormente trabajamos también en procesos biotecnológicos bastante, tenemos colaboraciones con gente de sismología, algo hemos tocado ahí, colaborado en la parte de biomedicina, y así, hemos hecho diversas aplicaciones que tienen que ver con ámbitos de distintas áreas de la economía aquí en Chile. Un aspecto de transferencia que hemos abordado en este último proyecto FONDEF que estamos revisando es desarrollar modelos predictivos de variables que permitan mejorar la mantención de equipamiento minero pesado. En las faenas de mina, en particular, es muy importante la mantención de los grandes equipos, camiones, grandes camiones que se ven, palas, que es específicamente lo que hemos estado trabajando, ahí está más o menos el 40% del costo de producción de cobre, o sea, es realmente importante apoyar esas labores. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante información, datos, precisamente experiencia que se tenga acumulada en datos, en datos válidos, lo que hacemos es desarrollar modelos predictivos de algunas variables, de forma de apoyar la gestión de la mantención de esos equipos. Aquí en el Departamento de Ingeniería Informática, con quien hemos colaborado en alguna medida, en algunas aplicaciones, en el ámbito médico, es principalmente con el profesor Max Chacón, yo diría que la colaboración con él ha sido muy fructífera, no tanto en el ámbito de las aplicaciones, en sus áreas o en las mías, sino que más bien en la discusión respecto a algunos elementos que tienen que ver con la minería de datos, que es el ámbito de él, o la inteligencia computacional en el caso mío. En el ámbito universitario todavía, con quien colaboro bastante, es con el profesor Francisco Cubillos, del Departamento de Ingeniería y Química, con quien estamos entonces metiéndonos en este ámbito minero, y actualmente con un investigador joven del Departamento de Ingeniería de Minas, Sebastián Pérez. Así que ese es más o menos el equipo de trabajo con quien elaboramos cosas aquí en la USACH, y durante este último tiempo, digamos cuatro o cinco años, hemos estado colaborando bastante estrechamente con la doctora Miguelay Curilem, de la Universidad de la Frontera, que ella también está trabajando mucho en el ámbito de inteligencia computacional y es especialista, especialmente en problemas de clasificación, utilizando su poder vector machín. Así que esos somos los académicos que hemos estado detrás de los proyectos que hemos llevado adelante, y un grupo relativamente grande de tesistas, de magíster, y memoristas de pregrado. A nivel internacional sí tenemos algunas colaboraciones. Últimamente, en particular, hemos estado acercándonos a colaborar con profesores de Brasil. En particular, hace poco estuvo aquí visitándonos el doctor Antonio Brada, que es de la Universidad Federal de Minas Gerais, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Desarrollan ellos ahí, justamente están en la punta, desarrollando algoritmos en inteligencia computacional, que permiten mejorar aspectos. Él trabaja bastante en clasificación y estamos vislumbrando expandir todo lo que ellos han logrado en aplicaciones, en clasificación, problemas de clasificación, hacia lo que nosotros hacemos más acá, que son problemas de regresión. Bueno, yo invito a todos aquellos que estén interesados en los problemas complejos de nuestra sociedad, con aplicaciones incluso en el ámbito social. Hay muchos problemas complejos que están afectando a grandes grupos de personas en términos sociales, de que aquí tienen la posibilidad de abordar problemas tanto desde el punto de vista teórico, que puede ser un desafío intelectual, como desde el punto de vista de aplicaciones prácticas, para poder enfrentar estos problemas. Me diría que todos aquellos que están interesados en herramientas que provienen del mundo de la inteligencia, o similares a la inteligencia humana, o del mundo de la biología, y eso se transcribe entonces en algoritmos. Todos los que están inquietos por unir mundos y por trabajar en problemas que son de mucha interacción y mucha transdisciplinaridad, pueden sentirse atraídos por un área como esta. Y tienen el mundo de la matemática, de la informática, pero también el mundo de las aplicaciones, y por qué no decirlo, el mundo a veces de la sociedad directamente, en el cual uno puede, de alguna forma, contribuir. Así que, en el fondo es un llamado muy amplio para personas que tengan inquietudes matemáticas, intelectuales, pero también de aplicación, a sumarse a esta área de la inteligencia computacional aplicada.